Hola, buenos días, vamos a continuar con lo que son las clases de Word, el de lo que es el grado de cuarto grado. En esta ocasión vamos a profundizar un poquito en lo que es el uso de las tablas, pero vamos a cambiar un poquito y agregar algunas herramientas debido a lo que es el contenido. En la clase pasada vimos como crear una tabla, como agregar una imagen, como agregar lo que era el nombre de ciertos elementos, pero imaginemos que necesitamos a lo mejor otra celda para que podamos agregar más información, entonces tendríamos que agregar otra columna. Pero si manejamos lo que es la orientación vertical, que es la normal, la paradita, nos faltaría o quedaría demasiado reducido el tamaño de la página para que quepa de una manera correcta lo que es la información. Entonces para este tipo de casos lo que vamos a tener que utilizar es cambiar la orientación, que sea una orientación horizontal, de tal manera que podamos nosotros poner tres columnas y que tenga una mejor presentación lo que es el trabajo. Entonces ahorita vamos a ver cómo agregar una tabla de tres columnas, varias filas, para agregar otro aspecto de otro dato a la tabla que hicimos la clase pasada y para esto vamos a tener que manejar lo que es la orientación de la página y aparte vamos a cambiar lo que son los márgenes. Vamos a manejar márgenes más estrechos. Ahora, ¿qué es un margen? El margen es el espacio en blanco que hay entre la orilla de la hoja y el contenido que está dentro de la hoja. Normalmente Word trae márgenes preestablecidos, es más o menos mediano, pero vamos a utilizar ahorita lo que es un margen más estrecho para que nosotros podamos usar un uso más amplio de lo que es la hoja de Word. Entonces ahorita en eso va a consistir lo que es la práctica en esta ocasión. Recuerden que para esto vamos a utilizar lo que es el programa de Word y aparte un navegador para sacar la información de lo que es Internet. Vamos a comenzar con la práctica. Lo primero que vamos a hacer es irnos al botón de inicio para buscar lo que es el programa de Word y posteriormente vamos a abrir lo que es el navegador. Ahora, aquí estamos dentro de lo que es la pantalla principal de Word y aquí lo que vamos a hacer para cambiar lo que es la disposición, por ejemplo, se puede cambiar hasta el tamaño de la página, pero nosotros vamos a seguir manejando lo que es el tamaño carta. Y aquí lo que vamos a manejar es lo que es la orientación, vamos a cambiar lo que es la orientación vertical. Como pueden ver aquí, si nos vamos aquí al zoom y lo hacemos un poquito más, podemos ver la hoja de lejos, podemos ver que la posición de la hoja es tamaño, bueno, es tamaño carta, pero la posición es vertical. Vamos a cambiarlo aquí en disposición y aquí en orientación dice horizontal y ya podemos ver que lo que es la hoja cambió lo que es la orientación. Y aquí es donde mencionaba lo que eran los márgenes, el normal que nosotros manejamos es el 2.5 en la parte superior y en la parte inferior y 3 centímetros de cada lado. Vamos a manejar ahorita lo que es un margen más estrecho para que podamos utilizar lo que es más cantidad de hojas. Muy bien, ya cambié aquí lo que son los márgenes, manejé lo que es el estrecho, la orientación ya está en horizontal y ahorita vamos a proseguir con lo que es la insertar lo que es la tabla. Recuerden que para insertar el propio nombre lo dice, vamos a la pestaña insertar y aquí viene tabla y vamos a manejar ahora lo que es una tabla de 3 columnas y 4 filas. Pero recuerden que nosotros podemos ir agregando más filas de una manera sencilla. Si me voy a lo que es la última celda que tengo en lo que es la tabla, con la tecla que es tabulador que está arriba del bloc mayo del lado izquierdo del teclado, puedo ir agregando otra fila sin tener que irnos a seleccionar la fila, que es otra opción, insertar y dice insertar filas encima o insertar filas debajo. Lo puedo hacer también de esta forma, pero con lo que es la tecla de tabulador es mucho más rápido. De hecho ahorita no voy a utilizar lo que es tantas. Ahora, recuerden que en la clase pasada vimos una forma de combinar lo que eran las celdas. Para esto, lo que vamos a hacer es seleccionamos las celdas que queremos combinar. Tengo esas tres que es donde voy a colocar lo que es el título de la tabla y después botón secundario y aquí dice combinar celdas. La vez pasada vieron lo que eran las partes de la computadora y pusimos lo que era el nombre, la imagen, pero ahora vamos a poner un apartado que diga descripción. Y sobre eso es lo que vamos a trabajar en esta ocasión y aparte le vamos a dar un formato que ya viene preestablecido y es muy fácil de hacer. Pongan atención. Muy bien, aquí vamos a poner partes de la computadora. Y de este lado vamos a poner dispositivo, imagen y acá va a ser lo que es la descripción del dispositivo. Y esta fue la que no venía en la clase pasada. Ok, vamos a poner teclado, monitor y mouse. Y de este lado vamos a poner lo que son las celdas. Recuerden que es muy importante darle clic sobre la miniatura para que se vea de esta forma y ya cuando esté de este lado así vamos a darle copiar imagen. Muchas veces si lo hacemos el copiar imagen desde la miniatura cuando lo queremos pegar hay un error entre la conexión del servidor con lo que es la computadora y no se pega. Entonces esa es la manera más, la manera correcta y la que no tendremos problema para lo que es pegar la imagen. Recuerden que una vez que nosotros copiamos una imagen, generalmente viene muy grande. Y ahora otra cosa, voy a regresar a esto como estaba. Si se fijan el tamaño de donde dice dispositivo, viene nada más una palabra, teclado, monitor, ratón, va a ser también gabinete y va a ser impresora. Pero nos queda demasiado espacio que nosotros podemos utilizar de una manera más eficiente dentro de lo que sería lo que es la columna de descripción. Entonces lo que vamos a hacer es me voy a poner sobre esta línea y ven que el puntero cambia de forma. Aparecen dos flechitas. Cuando esté de esta forma puedo oprimir y arrastro de tal manera que voy a tener más espacio. Ahora voy a hacer lo mismo de este lado. Y la columna que voy a ponerle más espacio va a ser la descripción porque va a ir texto ahí. Muy bien. Esto lo podemos nosotros seleccionar y lo vamos a centrar. Y nosotros podemos cambiar lo que son las características del texto como ya lo han hecho también con otro tipo de texto aunque estén afuera de lo que es una tabla. Se maneja de la misma forma. Recuerden que siempre debe estar seleccionado el texto o el objeto que quieren manipular para poderle cambiar lo que es el formato. Como son encabezados vamos a ponerle lo que es negritas y aquí de este lado vamos a configurarlo y de tal manera que el texto que aparezca de este lado sea un poquito más grande también. Recuerden que las imágenes están seleccionadas también las puedo centrar. Y aquí para agarrar una mejor apariencia vamos a cambiar otro tipo de centrado. Para esto vamos a seleccionar las celdas donde vienen solamente las palabras. Vamos a darle botón secundario y aquí viene propiedades de tabla. Nos vamos a ir aquí donde dice celda de tal manera que se vayan al centro de las palabras. Y ya tenga una mejor presentación, está más simétrico en lo que viene siendo el trabajo. Ya tengo lo que es el teclado, ya tengo la imagen, ahora voy a la descripción. Recuerden que la descripción vamos al todo. Aquí para que nos diga. Para sacar lo que es la información básica. Aquí vamos a cambiar la forma de pegar para que coincida con el tamaño que nosotros deseamos. Pero la descripción está demasiado pequeño. Vamos a cambiar el tamaño, que sea tamaño 14. Lo podemos justificar. Y aquí también vamos a centrar lo que es el texto dentro de la celda. Ok, ya tenemos eso. Y haríamos lo mismo con monitor, con mouse. Vamos a agregar también lo que es el gabinete. Y la impresora. Y esta me sobra. Esta la selecciono. Y con la tecla de retroceso que está arriba de la tecla Enter. La presiono y me va a mandar lo que es esta ventana que dice eliminar celdas. Vamos a... No vamos a manipular nada de esta ventana. Simplemente le vamos a dar a aceptar. Para que se quite lo que es esa fila. Si le diéramos la tecla a suprimir y tuviéramos un texto no se elimina lo que son las celdas. Se elimina solamente la información. Entonces esto es la base de la práctica que van a hacer. Recuerden que ahora vamos a manejar lo que son tres columnas. Dispositivo, imagen, descripción y partes de la computadora. Vamos a poner el nombre de los dispositivos que van a hacer esos. Las imágenes y sus descripciones. Otra cosa que íbamos a ver era irnos a herramientas de tabla. Y aquí vamos a seleccionar una que nos agrade más. De las que ya vienen predefinidas. Yo elegí esa. Entonces nos vamos a quedar con esta imagen. Y esta va a ser lo que es la práctica. Obvio que ustedes van a llenar los campos que faltan con sus imágenes y sus respectivas descripciones. Eso sería todo chavos. Recuerden. Voy a estar recibiendo lo que son sus trabajos a través de la plataforma de Classroom. Y echenle ganas y cuídense mucho. Y recuérdense, quédense en casa.